Me pidieron que analizara el siguiente video. ¿Esto es una fotocopia? No. ¿Esto no es el documento? ¿Cuál es el documento? ¿Cómo es el documento? El documento original. ¿Ese es el que me dieron? ¿Quién le dio a este documento? Ese es el permiso. ¿Lo pagué por internet y lo imprimí? Lo pago por internet. ¿Tiene la copia? Porque si lo pago por internet debe estar en su correo. Los documentos que exige la ley que debe portar un conductor del vehículo pueden ser llevados físicamente o electrónicamente. Y para llevarse electrónicamente tienen que contar con firma electrónica avanzada que es una forma de certificar que los documentos electrónicos tienen validez y son auténticos. Ahora, la pregunta es ¿Puede su documento electrónico llevarse en físico? ¿Es válido en físico? Totalmente, totalmente. Eso lo permite el artículo 45 del decreto 181 que regula la ley 19.799 que es la que establece los documentos con firma electrónica avanzada. ¿Qué nos dice este artículo? Los documentos electrónicos suscritos por medio de firma electrónica avanzada deberán contener un mecanismo que permita verificar la integridad y autenticidad de los mismos al ser impresos. Esto quiere decir que para que un documento firmado electrónicamente un documento electrónico con firma electrónica avanzada pueda ser válido e impreso tiene que tener un mecanismo que pueda servir para autentificar y certificar la validez de ese documento. O por ejemplo puede ser consistir en un código QR o en un código de barras, por ejemplo. ¿Para qué lo busque? Pero usted lo puede verificar igual. ¿Pero es que yo se lo estoy dando físicamente? Ahora, ¿qué le está pidiendo la inspectora al motociclista? Que saquen el documento original porque se supone que era una fotocopia que tenía el documento original para poder escanear el código que tenía el documento electrónico. Lo cual está totalmente erróneo porque ya lo vimos que el artículo 45 permite llevarlo impreso siempre que contenga una forma para poder certificar su autenticidad, su validez. Este código QR. Bueno, y veamos un ejemplo de cómo se lee este código QR. Bueno, y acá tenemos el porta documentos que adentro obviamente están los documentos certificado de revisión técnica. Aquí tenemos una aplicación para escanearlo. Listo. Bueno, se escanea y se va a la página en donde se certifica que es válido. Esto también puede ser escaneado el swap. También el certificado de emisiones escaneado. Ok. El único que no tengo que es y que en el video nuestro amigo motociclista tenía en formato de documento electrónico es este. Muchos no los tenemos con firma electrónica avanzada sino que es un documento físico simplemente el permiso de circulación. Por eso es que obviamente hay que traerlos aquí. Pero aquí en el porta documentos además de ir todo ordenado puedes exhibirlo y que lo lean que lo lean que lo lean y que lo miren. ¿Cierto? Ahí está todo. Por documentos PL motociclista. Ahora, la propia Contraloría de la República ha señalado en distintos dictámenes estas situaciones porque, bueno, son a veces frecuentes. ¿Y qué ha dicho la Contraloría? Miren, que las normas que obligan a los vehículos motorizados a circular con el permiso de circulación así con el certificado de revisión técnica han de entenderse cumplidas si quienes los han obtenido por vía electrónica portan una copia impresa de los mismos que cuenten con características de integridad y autenticidad a que se refiere el decreto 181. Es decir, que tienen que tener esta forma de poder leerlos. Obviamente, si son documentos electrónicos y yo lo imprimo tengo que poder leerlos. Puedo tener que tener la posibilidad de poder verificar esta autenticidad y la veracidad de ese documento. Bueno, escuchen. Como conductor, usted tiene una piega sin andar con los dos cuentos. No verificarlo ella ni siquiera el documento. Ahora, con respecto a la obligación de quién tiene que poder leer esos documentos que la inspectora dice yo no puedo, yo no tengo que leerlo. La Contraloría también ha dicho lo siguiente. Dice, debiendo la administración en todo caso adoptar las providencias que sean pertinentes en las fiscalizaciones que practique a fin de velar por la observancia de la señalada obligación en la hipótesis que se analiza. en el documento electrónico. La administración la que tiene que tener los instrumentos necesarios para poder leer esos documentos electrónicos con firma electrónica avanzada. Es decir, si del Estado nos imponen tener algunos documentos electrónicos son ellos mismos los que tienen que tener la posibilidad, la capacidad de poder leerlos. No nosotros. Es una fotocopia. Pero el QR es lo que valida. ¿Qué es lo que valida? El QR. Por eso. Me está dando la razón. Es el QR. Ya yo también me voy a discutir con usted. Haga su trabajo, haga su trabajo, tranquila. Así que en resumen, malísima el criterio de esta inspectora. Yo creo que obviamente ella desconocía todas estas normas. Muy bien el motociclista, muy bien, primero por tener obviamente todo el día siempre se valora eso y de manejar la norma porque él decía esto es válido, es válido este documento electrónico impreso. Ahí está el código QR. Él sabía que leyendo eso se certificaba, se podía verificar la validez de ese documento. Así que excelente el motociclista. Así que la pregunta si es o no válido, legal tener impreso un documento electrónico con firma electrónica avanzada totalmente siempre que se pueda obviamente leer. Así que yo vi que el motociclista tenía los documentos muy desordenados ahí. Bueno, no desordenados pero sí en la billetera. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre tener un portadocumentos PL motociclista. Ya sabemos ya que el portadocumentos es un instrumento buenísimo al momento de las fiscalizaciones. Tienes todos los documentos ordenados aquí y como ya vieron ustedes pueden ser leídos estos documentos electrónicos fácilmente. Para eso fue creado este instrumento preciado. Así que se lo vamos a mandar de regalo a nuestro amigo Joel. ¿Vale? Ese es el análisis. Apártense del DarkSide. Tengan sus documentos al día. Llévenlo electrónicamente o físico. Yo siempre recomiendo llevarlos en físico y en el portadocumentos PL motociclista. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!